Estamos de regreso con más información en esta primera emisión de Noti7 y en otras noticias mediante un comunicado al binomio presidencial electo informó que hizo llegar una carta al presidente Alejandro Llamatey con una propuesta metodológica para continuar con el proceso de transición. El comunicado textualmente expresa el proceso de transición que empezó el 4 de septiembre con el acompañamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, en el que el presidente Alejandro Llamatey entregó una metodología para facilitar la transferencia de información entre autoridades salientes y entrantes, se vio amenazado por el esclarecimiento de la persecución política judicial e ilegal por parte del Ministerio Público. Atendiendo la sugerencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, el presidente electo Bernardo Arevalo ha hecho una propuesta metodológica mediante una carta enviada al presidente Llamatey para reanudar las reuniones de trabajo sectorial a nivel de cada uno de los ministerios y secretarías, entre los equipos técnicos de cada entidad gubernamental y los del equipo de transición, en las instalaciones designadas por cada entidad para el efecto, a partir del día lunes 25 de septiembre, en fecha y hora acordada directamente entre los equipos sectoriales. El equipo de transición del binomio electo confía que, en tanto la tensión generada entre la formalidad administrativa y la viabilidad política del proceso se resuelva por vía de las acciones legales interpuestas, se pueda avanzar con el intercambio de la información administrativa necesaria. Guatemala, 21 de septiembre de 2023.